Este es el comunicado de la directiva central de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras. 1. Ante el incumplimiento por parte de la Secretaría de Salud a los acuerdos pactados con la ANEA, estamos convocando a todo el personal auxiliar de enfermería a sumarse a las asambleas informativas el día lunes, es decir, hoy 15 de julio del 2024, los departamentos de Lempira, Copán, Ocotepeque, La Paz, Comayagua y Santa Bárbara. 2. El día martes 16 de julio del 2024 se incorporarán los departamentos de Cortés, Atlántida, Colón y Lloro. De no haber una respuesta favorable el día miércoles 17 de julio del año 2024, se incorporarán a estas acciones el resto de los 18 departamentos del país. Es importante resaltar las buenas relaciones que hemos mantenido hasta el día de hoy con las actuales autoridades de la Secretaría de Salud, sin embargo, estas deben pasar por el cumplimiento efectivo de los acuerdos pactados entre ambas partes, firma y sella la Junta Central de la ANEA. Tony Munguía, vamos con usted, buenos días. Buenos días Ramón, así es, nos ubicamos precisamente en la sede de la Asociación Nacional de Enfermeros y Enfermeras Auxiliares de nuestro país, con José Orellana, que en tempranas horas se ha desplazado hasta este lugar para dar declaraciones y desarrollar este tema que tiene preocupado a todos los enfermeros auxiliares de nuestro país. Un placer, licenciado Tony, un saludo muy especial al amigo Ramón Estudio, al pueblo hondureño. Mire, estamos preocupados sinceramente porque nosotros hemos venido, como dice el comunicado, un diálogo franco, sincero, permanente con las actuales autoridades de la Secretaría de Salud, sin embargo, son 12 puntos los que no se han cumplido. Aunado a ello está el tema de los despidos de las enfermeras auxiliares en tres departamentos, Lloro, Intibucá y La Paz. Esto ha conllevado que se convoque acciones de protesta en toda la zona central y occidente del país. Y las últimas horas del día de ayer, la zona norte tomó la decisión de ir a una marcha a la ciudad de San Pedro Sula y ahí se está exigiendo el cumplimiento de estas obligaciones que tiene la CESAL y también la salida inmediata de la fundación que dirige el hospital Enrique Aguilar Serrato porque hay una confrontación que es completamente insostenible con los trabajadores y esto debe cesar porque hasta ahora ha sido a vista y paciencia de las propias autoridades de salud. ¿No quiere dialogar la ministra? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿No les contesta el teléfono o qué les ha dicho? Bueno, no hemos tenido comunicación el transcurso de la semana anterior ni el fin de semana con ella, sin embargo, veníamos en un diálogo permanente con las autoridades de salud. No sabemos qué es lo que ha pasado en los últimos días. Entendemos que la ministra no estaba en el país, pero también hay un equipo que queda cuando ella sale y yo creo que ese equipo se tuvo que haber encargado de verificar que nosotros habíamos dado un plazo de 72 horas, que lo aumentamos el plazo el día viernes tratando de que se buscara ese diálogo con ellos, sin embargo, no llegó y por lo tanto nosotros nos aburrieron a tomar este tipo de medidas. Yo creo que es un mal mensaje que le mandan al pueblo hondureño porque nos están diciendo que este país se construye a base de diálogos y consensos y vamos al diálogo y consensuamos nosotros los puntos y al final no nos cumplen y lo que hace esto es provocar una confrontación mayor. ¿Hay algo que les está preocupando bastante a las enfermeras y enfermeros auxiliares en la aplanadora que está pasando en estos momentos porque hay bastantes desempleados? ¿Cuántos han despedido en estos momentos? Mire, nosotros tenemos un grupo arriba de 40 trabajadores que están reportados como despedidos y nosotros tenemos un acuerdo con salud que ni una sola enfermera auxiliar se iba a despedir y ojo, tenemos una emergencia por dengue, más bien nosotros tenemos unas actas de compromiso que a partir del 1 de julio llegaba un grupo considerable de enfermeras auxiliares al sistema de salud y no se contrató una sola por la planilla 121. Entonces creo que es parte de los incumplimientos, es parte del compromiso que ha habido de parte de la CESAL hacia el gremio y le han dado una bofetada a un gremio tan noble que ha estado 24-7 trabajando por el paciente. ¿Aquí en Tegucigalpa qué va a pasar? Bueno, aquí en Tegucigalpa pueden pasar dos cosas. Van a pasar que el día miércoles se une todo el resto del país a estas acciones de protesta pero podría ser entonces que si esta confrontación continúa este día por parte de la CESAL entonces a partir del día de mañana se unan el resto de los 18 departamentos del país a las acciones de protesta y otras acciones que ya tenemos nosotros planificadas. No es necesario llegar a estos extremos, si nos sentamos y hablamos pero sobre todo, más que sentarse y firmar un acta de compromiso para hacer una más del montón es que cumplan las obligaciones que tienen y que vuelvan a restituir a sus puestos de trabajo a todos los compañeros que han despedido. ¿Qué áreas van a atender y qué áreas no, José? Las emergencias las vamos a atender porque esta lucha no es contra el pueblo. Nosotros tenemos una acción que ven caminadas, que se cumplan las obligaciones que tiene la CESAL con nosotros sin embargo, la lucha no es contra la población hondureña por lo tanto, las áreas críticas van a estar atendidas en todos los hospitales del país. ¿Repitamos los departamentos de hoy que son acciones? Bueno, las acciones de hoy en Santa Bárbara, La Paz, Comayagua, Lempira, Intibucá, Copán, Ocotepeque y toda la zona norte del país a una marcha en la ciudad de San Pedro Sula. ¿Y la jornada de vacunación cómo se va a sostener esta situación? ¿La abandonan ustedes? Bueno, es que habría que preguntarle a las autoridades por qué provocan este tipo de situaciones sabiendo que son las enfermeras auxiliares el trabajador esencial, que es el pulmón fundamental del sistema sanitario público, pero el trato es completamente desigual y nosotros hemos sido claros. Así como sabemos dar amor al prójimo, así también sabemos que rear en las calles y defender los nobres derechos de nuestros trabajadores de blanco. ¿Es decir, las abandonan? Bueno, nosotros vamos a una acción de brazos caídos. Ellos sabrán qué van a hacer con ese tema que tienen una asignación pendiente ahí y sabrán cómo resolverlo. Muchísimas gracias. El presidente de la ANEA esta mañana sobre esta situación que están atravesando los enfermeros y enfermeras auxiliares de nuestro país. No sé si tenemos una consulta en los estudios. Bueno, esto que nos está diciendo, aparte de la acción de las asambleas informativas que son realmente por lo que ha incumplido el gobierno, según la ANEA, de lo pactado por supuesto con ellos, hoy reinicia esta campaña de vacunación. Las enfermeras y enfermeros auxiliares en seis departamentos del país prácticamente abandonan, abandonan la jornada de vacunación. Pregúntemele por favor al abogado José Orellana, por un lado, y por otro lado, ¿va a ser en los 18 departamentos que abandonan hoy la jornada de vacunación o solamente en estos primeros seis departamentos donde hay protestas y asambleas informativas? Aquí le responde rápidamente José Orellana. Bueno, son nueve departamentos los que van a la acción hoy. En estos nueve departamentos hay un claro mensaje de nosotros que estamos de brazos caídos. En el resto de los nueve departamentos, pues sí nos sumaremos a las acciones porque nosotros tenemos un compromiso con el pueblo hondureño. Sin embargo, el día de mañana se sumarán otros departamentos a la acción y yo creo que es importante entonces que le pongamos un alto a esta confrontación que ya inició la CESAL, amenazándonos y quiero decirles algo, no es con amenaza que resuelven los problemas y nosotros tampoco le tenemos miedo a nadie. ¿Qué tipo de amenaza? Bueno, amenazando que tenemos un decreto de emergencia y con la intención de que si hay un decreto de emergencia posiblemente vengan acciones de parte de ellos y nosotros nos vamos a la calle. Sinceramente, si con un decreto de emergencia nos están despidiendo los compañeros, ¿qué otra cosa podríamos quedarnos esperando entonces de brazos cruzados? ¿Que nos despidan todas las enfermeras auxiliares en este país y que cerremos los hospitales y centros de salud? No, señor, la situación no funciona de esa forma. Bien, aquí le ha contestado, Ramos, no sé si tenemos otra consulta. Correcto, es que quiero que nos explique qué tipo de atención médica no van a dar, no van a atender los enfermeros y enfermeras auxiliares, Tony. Que nos diga qué tipo de atención médica son las que abandonan, por favor. Sí, puntualmente. Bueno, nosotros vamos a estar en las áreas críticas, eso sí podemos asegurar a la población, que vamos a estar en las áreas críticas, en las emergencias, áreas críticas, nosotros ahí vamos a estar atendiendo a la población, así que en ese sentido a la población no la vamos a abandonar. Ojalá, ojalá no nos ataquen y no nos obliguen a abandonar a estas áreas críticas, porque nosotros jamás lo hemos hecho y no tenemos la intención tampoco de hacerla. Así que ahí vamos a estar atendiendo al paciente 24 a 100. Áreas críticas y de emergencia. Por supuesto, porque aquí esta lucha no es contra el paciente. Pero aquí no quiere decir que se soluciona todo. Por supuesto, pero es una muy buena voluntad que dejamos manifiesta nosotros para que esta situación se pueda resolver. Bueno, ya el primer paso ya lo da la Asociación Nacional de Enfermeros y Enfermeras de nuestro país, atendiendo las áreas críticas como lo ha manifestado él y las emergencias, Ramón. Bueno, gracias Tony, gracias Josué. Sin duda la noticia del día es esta hoy, el abandono que se hará de parte de enfermeros y enfermeras auxiliares de algunas atenciones médicas, pero sobre todo en nueve departamentos del país no se van a incorporar a la jornada de vacunación que hoy se saldijo, se reinicia en todo el territorio hondureño. Saturaciones policiales esta mañana en la salida al norte del país, aquí en la capital de la república, sector El Durazno. Vamos con ustedes, Isaac Sandoval, buenos días. Buenos días, licenciado Ramón Matute, buenos días a todos nuestros televidentes. Así es, presencia policial en la salida al norte, específicamente en el sector, en el desvío a San Matías. Esto también responde, licenciado Ramón Matute, a nuestros televidentes, a la amenaza de una toma por parte de pobladores de este sector que pues habían amenazado con tomarse este eje carretero muy importante, tomando en cuenta el enorme tráfico que se genera por este sector y la importancia que tiene el mismo por la salida hacia el norte de la capital. Como usted puede observar, pues ya aquí los equipos antimotines, la tanqueta y también varios elementos de las fuerzas especiales para poder contrarrestar en caso de que se diera esta toma, comisionado. Muy buenos días, estamos en vivo para TN5 Matutino. Bueno, se está realizando este operativo en este sector, pero ¿qué información se maneja sobre la toma que también estaba prevista en el mismo? Buenos días, tembano, sí, realmente nosotros estamos aquí preveniendo realmente la convocatoria que los colegios magistrales hicieron para el día de hoy a las siete de la mañana. El señor director general de la policía pues ordenó realmente este positivo, estar pendiente, ya que la toma era para evitar la circulación de vehículos y por ende nosotros como Policía Nacional vamos a tratar de prevenir la situación, ¿verdad? Hoy lo hemos montado muy temprano, aquí estamos aquí esperando. Realmente esperamos que los dirigentes del colegio Corpus Suma pues tomen una decisión sabia y no procedan con esta amenaza de evitar esta toma de circulación de vehículos acá. ¿Ha habido acercamiento con esta parte del gremio magisterial que amenaza con esta toma? Sí, realmente dicen que este fin de semana estuvo el licenciado Cazaña con ellos, con los dirigentes. Al parecer pues realmente llegaron a un convenio que todavía pues estamos esperando. Realmente si van o no van a tomarse la vía rápida aquí, la serie a cinco, pero ellos estamos, el acuerdo que llegaron directamente que para mañana, en el colegio nacional pues se va a conocer realmente lo que la ley nueva del colegio pues trae. Bien, vemos que están preparados con grúas, está la tanqueta, vemos el equipo antimotines, ¿esto significa que por ningún motivo se va a permitir esta toma? El objetivo realmente es eso, realmente saben que la CAC5 es una vía muy importante para el comercio, ¿verdad? y también para las personas y por ende pues tenemos que evitar eso. Sí, comisionado Palma, como podemos observar en las imágenes de mi compañero Eduard, el tráfico a esta hora de la mañana completamente fluido en la salida al norte, específicamente en el desvío a San Matías. Este sector pues en el que se había anunciado esta toma, ya lo había mencionado, se había mantenido bastante hermética esta gente, pero pues es el gremio magisterial el que se había pronunciado supuestamente según la información que nos han brindado las autoridades, había amenazado con esta toma, pero por los momentos todo tranquilo y pues preparada y presta ya los cuerpos de seguridad del estado para desalojar cualquier intento de toma en esta vía. Hola, licenciado Ramón Matute de Televidentes, esto es lo que le podemos informar desde este punto de la salida al norte, si no hay consulta yo retorno por los momentos a los estudios. Esta mañana pobladores de la zona oriental del país se toman tramo carretero, ¿en qué sector y por qué? Jorge Ramírez, buenos días. Buenos días, buenos días, licenciado Ramón Matute, somos primero con la noticia. En efecto, Ramón, hace unos minutos se han instalado pues algunas personas que se dedican a la agricultura y comerciantes se ven afectados en carretera que conduce desde Danlí hacia Trojes por el pésimo estado que presenta la misma Ramón, ya que en reiteradas ocasiones han comentado ellos, dado a conocer su malestar, han exteriorizado su malestar por el pésimo estado que presenta la carretera, a pesar de que la Secretaría de Infraestructura y Transporte a través de sus autoridades ha dado a conocer que próximamente iniciarán los trabajos de construcción en tres etapas. En ese sector, bueno, la población está molesta porque es intransitable totalmente esa carretera, licenciado Ramón, esto es a la altura del río o del puente del río Hato. Esta es aproximadamente unos 15 kilómetros adelante o 10 kilómetros adelante del empalme hacia Trojes. Como usted ya sabe, como toda la población, ya hacia Olancho, Santa María, todo el sector, Terero Blanco, ya no hay problema porque fue pavimentado. Como usted comentó una vez, es una Y. Ahora el sector hacia el lado derecho que conduce a Trojes es un gran problema y están exigiendo pues el proyecto de pavimentación que inicie lo más pronto posible porque recordemos que Trojes y todo ese sector, el licenciado Ramón Matute, es una zona altamente productora de lácteos, de ganado y pues están solicitando de comercio también en general, están solicitando que por favor sea paliativo el trabajo para que por lo menos ellos puedan transitar de forma decente. Así que está tomado a esta hora la carretera que conduce desde Danlí hacia Trojes, así que tomar precauciones, licenciado Ramón Matute. Bueno, esto está pasando a esta hora de la mañana en la carretera Valle de Ángeles. No se sabe si la persona que está sobre el pavimento está herida o ha fallecido producto de accidente vial. Tony Munguía, con más elementos, buenos días. Buenos días, Ramón. Así es, cuando son las PIS con siete minutos, mucha atención a esta información. Este acontecimiento precisamente está ocurriendo exactamente en el vivero que se ubica en Santa Lucía. Mucha atención a esta información. En el vivero La Rosa se reporta esta persona atropellada y es por eso que las ambulancias del 911 con la misma coordinación del sistema de emergencia se desplazan en estos momentos a atender a esta persona porque se encuentra con bastantes lesiones. Visiblemente no se mira con lesiones. Sin embargo, podría ser que la persona tenga lesiones internas. Así que vamos a estar pendientes. Repetimos exactamente en el vivero La Rosa, en el municipio de Santa Lucía, carriles que se conduce hacia la zona de Tegucigalpa. Con ustedes. A continuación les presentamos el resumen de las patrullas TN5 en la Ceiba, San Pedro Sula y Tegucigalpa. Comienzo en San Pedro Sula. Las llamas consumieron en un 90% el inmueble de una familia en las últimas horas. La patrulla TN5 es presentada por Sucrol. Fortalece tu cerebro. Mejora la memoria y concentración. Sucrol. Desde el municipio de Santa Cruz de Yojoa, el benemérito y heroico Cuerpo de Bomberos atendió exitosamente un incendio estructural que alarmó a una familia mientras realizaban sus actividades cotidianas. Lamentablemente, el siniestro consumió un 90% de la vivienda, generando únicamente pérdidas materiales. Por su parte, personal bomberil realizó labores de extinción y enfriamiento protegiendo la sala de la vivienda y algunas pertenencias. Se utilizaron un total de 2.500 galones de agua, según los reportes. Mientras tanto, en la primera estación policial de San Pedro Sula no hubo tantas incidencias registradas, al menos en las recientes horas, teniendo únicamente a un sujeto del sexo masculino detenido por suponerlo responsable del delito de maltrato familiar, según los reportes preliminares. En tal sentido, será entregado esta mañana a la Fiscalía de turno para que responda por las acusaciones y sea juzgado de acuerdo a la ley. Asimismo, las oficinas permanecieron activas para darles atención a las denuncias comunes de los ciudadanos de diferentes sitios de San Pedro Sula. Para concluir, no se contabilizaron decesos de pacientes internados en el Hospital Mario Catarino Rivas, al menos en las recientes horas de la noche y madrugada. Siendo esto una situación positiva hasta en cierta medida, asimismo, las atenciones médicas se mantuvieron activas en la mayoría de sus modalidades. Este ha sido el resumen de los acontecimientos que tuvieron lugar en el Valle de Sula, que se los compartimos en la Patrulla TN5. Desde el lugar de origen de la noticia, les ha informado Cristian Cerón. Vamos a la Ciudad de la Ceiba, nos presentan a continuación el resumen de la Patrulla TN5. La Dirección Policial Antimaras Pandillas y Crimen Organizado Dipanco, junto al Juzgado de Letras Penal de la Ciudad de la Ceiba, inició el acto judicial previo de dicho decomiso a la apertura y examinación de correspondencia, que es parte de la evidencia decomisada el día 12 de julio del presente año, donde se registró el decomiso al interior de una empresa reconocida, dedicada al envío de encomiendas a nivel nacional e internacional. Lo encontrado en el interior de cuatro cajas fueron 105 paquetes de supuesta hierba seca marihuana, con un peso de más de 200 libras. Los 105 paquetes de supuesta droga en el mercado tienen un costo aproximado de 600.000 lempiras. Autoridades informaron del decomiso de 40 envoltorios transparentes con supuesta cocaína, además 20 bolsitas transparentes conteniendo supuesto crack y 10 bolsitas de supuesta hierba seca marihuana, además 1.100 lempiras en efectivo. El valor aproximado de esta droga en el mercado de consumo es de 6.000 a 7.000 lempiras, además se reporta a una persona detenida. Se trata de un hombre de 34 años de edad, originario de Puerto Cortés y residente en la comunidad de Nuevo San Juan, en el municipio de Tela, en Atlántida. Agentes policiales capturan a un ciudadano por el delito de tráfico ilícito de drogas en el departamento de Atlántida. La acción policial se ejecutó en el barrio Berrinche de la aldea San Juan Pueblo, jurisdicción de La Masica, en este departamento. El detenido en mención es un individuo de 52 años de edad, originario y residente en el municipio de Tela. A él se le decomisó 6 envoltores conteniendo su interior polvo blanco, supuesta cocaína, 7 envoltores de hierba seca, supuesta marihuana y un teléfono celular, además dinero en efectivo. Hasta aquí la patrulla TN5. Buenos días. Isaac Sandoval nos informa de la patrulla TN5 de lo que ha pasado en las últimas horas en el Distrito Central. Ayer en horas de la noche la conductora de un vehículo tipo turismo estuvo a punto de perder la vida en un accidente ocurrido en la colonia San José de los Llanos. La mujer perdió el control del vehículo cuando se le estalló una de sus llantas y por poco termina el interior de una vivienda. El incidente gracias a Dios solo dejó pérdidas materiales, pero generó un enorme tráfico vehicular en la zona que duró alrededor de 6 horas debido a que el vehículo quedó cruzado en la vía pública. Elementos de la Dirección Nacional de Viabilidad y Transporte se hicieron presente al lugar para tomar notas sobre el asunto y deducir la responsabilidad necesaria. Cabe señalar que este fin de semana al menos 10 personas fallecieron producto de accidentes viales en diferentes partes del país, por lo que se hace un llamado a la población para que conduzca de forma responsable. Esta noche y madrugada realizamos un recorrido por las diferentes postas policiales de la capital donde no se reportaron capturas de alto impacto, reflejando una noche y madrugada bastante tranquila en Tegucigalpa como Mayagüela y sus alrededores. Un policía activo originario del Trapiche sufrió un accidente de tránsito en la comunidad de Santa Elena. El conductor fue identificado como Nelson Román Rubio Ávila, quien fue trasladado al Instituto Hondureño de Seguridad Social de Tegucigalpa. El policía se transportaba en su motocicleta e impactó con un vehículo tipo turismo en la carretera panamericana. Vamos con el periodista Tony Munguía. ¿Qué está pasando en un sector de la capital esta mañana? Buenos días. Buenos días, Ramón. Noticias de último minuto. Mucha atención a esta información. Nos ubicamos específicamente en el Boulevard Centroamérica, carril que se conduce hacia la colonia Kennedy. Se reporta una persona que lamentablemente ha muerto. Ya la policía ha venido a este lugar. Resulta que esta persona venía conduciendo una motocicleta y aparentemente impactó. Uno de los bordillos que se ubica aquí en el Trans 450, en el Boulevard Centroamérica de Tegucigalpa. Ya la persona ha muerto y pues algunos ciudadanos precisamente le daban asistencia, pero ya se ha reportado que esta persona ha muerto lamentablemente. Allá podemos observar la motocicleta que él conducía. Uno de los agentes la viene pues trayendo a la patrulla policial y pues posteriormente entregarla a sus familiares. Pero lamentablemente mire ustedes lo que ha pasado en este Boulevard Centroamérica que se ha convertido prácticamente en el camino de la muerte de las personas que conducen motocicletas y que conducen también vehículos y transporte público. Este sector se ha reportado bastante incidencias desde muertes. Precisamente estamos enfrente de un centro comercial muy famoso aquí en el Boulevard Centroamérica de Tegucigalpa. Repetimos yendo de este sector hasta el sector de la colonia Kennedy. Así que tómalo en cuenta también porque se está generando bastante tráfico vehicular. Esta persona vestía tenis, vestía un pantalón color azul y también vestía aparentemente un suéter y una camisa verde. Así que las personas, la motocicleta, perdón, no tiene placas. Esta motocicleta no tiene placas. Lamentablemente lo que está ocurriendo en este sector de Tegucigalpa específicamente en el Boulevard Centroamérica de Tegucigalpa. Regresamos con ustedes. Buenos días. Vamos a San Pedro Sula esta mañana luego de la amenaza de asambleas informativas, paro de labores en algunas áreas de atención médica por parte de las enfermeras y enfermeros auxiliares. ¿Cómo amanecen los centros de salud de San Pedro Sula? Orly Martínez, buenos días. Buenos días, licenciado Ramón Matute. Buenos días a todos los televidentes de TN5 matutinos. Estamos ubicados en el centro de salud Miguel Paz Barahona, donde a esta hora las actividades se desarrollan con normalidad. Podéis observar la gran cantidad de personas que están buscando atención médica y es que una de las problemáticas que ha estado afectando la salud de los hondureños, sobre todo en San Pedro Sula, departamento de Cortés, es la gran cantidad de dengue y que ahora mismo actualizamos esta información porque a la semana 27 se nos notifica que dengue sin signos de alarma tenemos un número de 356 personas y dengue con signos de alarma 104. Bueno, eso es lo que nos han dado acá esta estadística en el centro de salud Miguel Paz Barahona, pero voy a dialogar con algunos de los pacientes acá porque hay quienes no saben, licenciado Ramón Matute, de estas asambleas informativas que se van a estar desarrollando y que va a haber una marcha a partir de las 8 de la mañana en la tercera avenida. Por ahí van a recorrer. Voy a dialogar acá con algunos de los pacientes. Buenos días, exclusivos para pacientes de dengue. ¿Usted anda con dengue? No, voy a dialogar acá entonces, por aquí. Buenos días, extra cámara. Buenos días, madre. ¿Anda enferma usted? Sí, ando aquí, pero por dengue no, gracias a Dios. Otras atenciones. Otras atenciones. Bueno, muchísimas gracias. Acá, acá, vamos a dialogar. Brevemente por acá, madre. Buenos días, buenos días. ¿Cómo está usted? No, pues aquí me esperando que nos llamen para consulta. ¿Anda dengue o no? No, gracias al señor no. ¿Qué síntomas presentes? No, tengo otras clases de enfermedades como colesterol, así, así. Ah, bueno, acá anda buscando atención. ¿Y usted, madre? ¿Anda en qué tipo de atención busca? Pues buenos días, ando con mi suegra aquí porque la traigo a consulta aquí. Porque es diabética y la traigo a consulta por primera vez aquí. ¿Con normalidad todo? Sí, gracias a Dios, solo ella como es diabética la traemos a consulta. Bueno, lo importante hoy es que, pese a que se informa de estas asambleas informativas que va a realizar la ANEA, por ahora el Centro de Salud Miguel Paz Barahona está operando con normalidad. Repito, solo acá es donde están los pacientes de dengue, que se ha incrementado, por cierto, en las últimas semanas y que eso ha obligado a las autoridades de la Secretaría de Salud en la zona norte a hacer o a crear, abrir un triaje para los pacientes. Amigo, ¿usted anda dengue, amigo? No, gracias a Dios que no me ha pegado. Sí, está bien. Bueno, muchísimas gracias. Es parte, licenciado, con normalidad se están llevando a cabo las actividades de momento aquí en el Centro de Salud Miguel Paz Barahona, donde a partir de las 8 se va a informar si van a suspender las actividades o por estas asambleas informativas o en su efecto van a continuar con normalidad. Es lo que les puedo informar a esta hora, vuelvo a estudio principal, licenciado, buenos días. Vamos a la zona occidental del país, ¿cómo amanece la atención médica en el Hospital y Centro de Salud? De Santa Rosa de Copán, Ramón Rojas, buenos días. Buenos días, buenos días. Ramón Edgardo Matute, amigos televidentes de TN5 Matutinos, somos primeros con la noticia. Me encuentro ubicado en el Centro de Salud Vicente Fernández Mejía, principal centro de salud del departamento de Copán, específicamente en la ciudad de Santa Rosa. Aquí ya podemos observar, Ramón, que varios usuarios de los servicios de la salud se encuentran tanto del municipio como de diferentes aldeas de la comunidad. Sin embargo, ya las autoridades de enfermería han anunciado que no van a atender esta mañana debido a que hay un paro de labores por el incumplimiento de los procesos de negociación con el gobierno de la República. Podemos observar, Ramón, aquí que ya hay un buen número de personas. Generalmente, este centro de salud se abre a las 7 de la mañana y en estos momentos llegan ya algunos para adelantar un cupo para tener la posibilidad de ser atendidos. Sin embargo, esta mañana no podrán ser atendidos por la gente de este centro de salud que va a un paro de labores. Este es nuestro breve informe, una mañana fresca acá en Santa Rosa de Copán. Yo retorno con ustedes, Ramón, de no haber ninguna consulta a la capital de la República. Buenos días. De Santa Rosa de Copán pasamos a la zona central, Comayagua. Sandra Pérez, ¿cómo amanece la atención médica en Comayagua? Buenos días. Buenos días, buenos días, compañeros. En el estudio, el licenciado Ramón Matute y amables televidentes de TN5 Matutino. Ya Comayagua listo para estas asambleas y precisamente doña Arlene Armendares de la ANEA aquí en el Hospital Santa Teresa. Buenos días. Ya ustedes listos. Cuéntenos qué es lo que están pidiendo. Buenos días, Sandra. Gracias por este espacio que nos han brindado. Bueno, nosotros, como ya habíamos anunciado desde la semana pasada, iniciamos este lunes con tomas, ¿verdad? No a nivel nacional, sino que vamos por partes. Se van sumando algunos. Se van sumando. Digamos, el viernes inició lo que es Intibucá, La Esperanza. Ya hoy se une parte de Occidente, se une Santa Bárbara, La Paz, Comayagua, Intibucá, ¿verdad? Ya iniciamos asambleas informativas y van a ir paulatinamente sumándose los demás departamentos. En estos momentos, aunque ya tienen la bandera puesta, pero de igual manera están abriendo porque está entrando el personal al hospital. Así es. Ahorita viene entrando lo que es el personal de turno, ¿verdad? Y en espera que se una a nuestra asamblea el personal que viene dentro. Bueno, compañeros en Estudios y Amables el Evidente, ya Comachagua se han sumado a estas asambleas. Entonces, ya están los grupos de enfermeras que van a estar en estas asambleas informativas en el Hospital General Santa Teresa. Desde la Ciudad Colonia les tiene nuestro contacto. Regresamos a los micrófonos, Estudios Principales. Buenos días. El lunes para todos. Las condiciones del tiempo para esta jornada de lunes continuarán inestables en el territorio hondureño. Las lluvias que se han reportado en las últimas horas, producto del paso de la onda tropical número 10, todavía se mantendrán para esta jornada. Un remanente de humedad queda en la parte trasera, mientras una nueva onda tropical avanza por el Caribe. Su ingreso lo hará el día martes. Para esta jornada, los vientos del este transportarán humedad del Caribe hacia el territorio hondureño. Y en horas de la tarde tendremos humedad dispersa, que podría causar algunas lluvias de carácter intermitente en regiones particularmente de la zona oriental, algunas áreas del sur, centro y occidente. Las temperaturas continuarán elevadas para esta jornada y la zona sur del país reportará el número más elevado, hasta 36 grados, en el resto de la República, por debajo de los 32. A propósito de temperaturas, en Estados Unidos se han roto récords. Los estados de Nevada, California y Utah han superado los 50 grados. El índice ultravioleta será de 11 sobre buena parte del territorio hondureño, mientras en el cono sur hace frío y los animales siguen muriendo congelados. Les informó César Quintanilla. Héctor Madrid nos informa esta mañana, ¿se acuerda usted que la corporación municipal, la sede, la infraestructura de la corporación municipal de Tocoa fue incendiada? Pues el informe indica que hubo mano criminal. ¿Alguien lo provocó? ¿Con qué interés? Héctor Madrid, con usted, buenos días. Buenos días, Ramón. Como siempre, somos primeros con la noticia. Efectivamente, ya los bomberos han dado su informe sobre el incendio ocurrido en el edificio de la municipalidad de Tocoa el pasado 4 de junio de este mes. Cuando, pues, según el informe, el incendio fue provocado, le echaron combustible y acabó prácticamente con el edificio municipal, Ramón. El alcalde de Tocoa ha pedido que se investigue muy efectivamente los hechos. Entre otras cosas, también está preocupado porque su familia, a raíz de todos los acontecimientos que han venido ocurriendo contra él, está pidiendo salir del país y no descarta que este incendio sea para hacerle daño y son enemigos políticos. Vamos a escuchar al alcalde de Tocoa, a Adán Funes. El siguiente plan es irle a meter fuego a la casa donde vive el alcalde municipal. Claro, lo han anunciado, que no lo han ejecutado es una cosa, mi familia está en zozobra, mi familia está más bien con intenciones de salir porque mi esposa está con miedo. Y siempre que viene un proceso electoral, el alcalde es atacado, es atacado por los que han soñado llegar a la alcaldía, cueste lo que cueste, me han difamado, qué es lo que no han dicho de mí, pero no me han podido vencer democráticamente en las urnas. Es un acto criminal, terrorista, que yo siento de que el Estado de Honduras ha sido afectado, porque el Palacio Municipal no es de Adán Funes, que le pertenece al Estado. Y por lo tanto, lo que hicieron eso, yo creo que tienen su mente mal, tienen maldad en su corazón. Es un acto de que tenemos que condenarlo, rechazarlo y de repente hacer un llamado a las autoridades competentes, porque son ellos los llamados a investigar y dar comparadero de los actores materiales e intelectuales. Por el momento, Ramón, la municipalidad obviamente tiene parada toda actividad que se pueda realizar dentro del edificio municipal, ya que hasta el viernes se dio a conocer el informe y por lo tanto las autoridades no han podido empezar, esperando que otros entes contralores puedan venir y hacer alguna información sobre el particular. Pero en sí, el informe del Cuerpo de Bomberos concluye que el incendio fue provocado, recordemos que el pasado 4 de junio, supuestamente personas en Capuchada llegaron, ataron al guardia, le prendieron fuego al edificio municipal, y en segundos, hubo una tremenda explosión que acabó con todos los cristales y prácticamente con todo el edificio municipal, porque el incendio fue muy fuerte y recalentó muchas paredes. Lo que tengo en Tocuada, apartamento de Colón, con usted nuevamente de estudio. Buen día. Bueno, con los fondos Banprovi, dice Jorge Ramírez, se va a buscar dinamizar la construcción en la zona oriental del país. No tengo retorno. Así es, ya los fondos Banprovi, pues, están aprobados por el Estado de Honduras. Esto va a dinamizar la construcción y, por ende, pues, la mano de obra en la zona oriental y a nivel del país. Así lo confirma el desarrollador de proyectos, ingeniero Jorge Morazán. Sí, así es, ya, pues, ahorita nos han comunicado que ya los fondos de Banprovi están disponibles para que los ciudadanos que no tienen una vivienda puedan optar a ella, que ya puedan iniciar con lo que son las gestiones, abocándose a lo que son los bancos o a los constructores, para que puedan iniciar con todo lo que es el proceso y así puedan en este 2024 poder ser acreedores de su vivienda. ¿Qué pasa que hasta ahora fue aprobado estos fondos, ingeniero? Pues, no sabemos realmente, pero es una situación que sí nos ha venido afectando a todos los que nos dedicamos al rubro de la construcción, debido a que todas las personas, todos los ciudadanos esperan lo que son los fondos Banprovi por sus tasas, que son bien bajas, para poder comenzar a construir lo que es su vivienda. Es por esta razón de que hacemos un llamado al gobierno para que el siguiente año puedan habilitar estos fondos a inicio de año y no esperar hasta lo que es junio, así como lo hicieron en este. La construcción dinamiza la economía, como lo dices tú, nosotros nos dedicamos a esto, pues, y ya tenemos empleados alrededor de 116 personas, que son 116 familias que se están beneficiando directamente con el rubro de construcción, no digamos. Con este informe desde la zona oriental del país, vuelvo con usted a los estudios de TN5 Matutinos, primero con la noticia, licenciado Román. La noticia positiva es presentada por Cooperativa Chorotega. Activa tu cuenta y gana Smartphone TV y bonos en efectivo. Cooperativa Chorotega, creyendo juntos. Gracias, en el estudio de TN5 Matutinos, como siempre, somos primeros con la noticia. Desde el Parque Central de Zona Guerra Colón, al fondo, el segundo santuario que hay en Honduras, que es en honor a la Virgen de los Remedios. Desde aquí vamos a presentarles esta importante actividad que realizó el Instituto 19 de Diciembre, Zona Guerra Departamento de Colón, en este Instituto Público, que hizo el lanzamiento de 18 emprendimientos, 18 microempresas estudiantiles que iniciarán a partir de este lunes ya su actividad de ventas. Bueno, algunos pensamos ir a la universidad, otros no, pero yo creo que la mayoría tenemos el objetivo de emprender. ¿Y cómo ha sido el aprendizaje ahorita para que pueda desarrollar este emprendimiento? Ha sido un poco duro porque, o sea, no estábamos acostumbrados como área y como alumnos, pero el querer es poder. Porque hemos llevado a la práctica lo que se les ha enseñado en las aulas de clase a los estudiantes. Y si usted ha visto, todo ha estado muy bonito, proyectos que se han visto funcionales y que pueden en el mercado ser competitivos. Que busquen la forma de cómo progresar económicamente, profe. Mire, a veces le apostamos a una carrera universitaria y las pocas oportunidades de empleo que hay en el país los obliga a ellos a emigrar. Mientras que siendo dueño de su propio negocio, usted es dueño de su tiempo. Usted puede emplear a otras personas y seguir motivándolos a seguir emprendiendo, profe, con cada cosa que se venda. Aquí lo bueno de vivir en estos países como el nuestro es que todo se vende. Son 180 jóvenes los que están adquiriendo este conocimiento de la práctica para poder emprender en el futuro. Son jóvenes estudiantes que se van a graduar este año en distintas áreas, entre ellas informáticas, contabilidad y finanzas, entre otros. Vuelvo con usted a los estudios de TN5 Matosinos porque somos primeros con la noticia. La hondureña de telecomunicaciones Ondutel ha reducido su nivel de pérdidas en el presente año. Al cierre del primer semestre de 2024, la diferencia entre los ingresos y gastos fueron de 50.4 millones de lempiras, de acuerdo con el estado de resultados publicado por la Estatal de Telecomunicaciones. Los ingresos sumaron 464.1 millones de lempiras, menor que los 514.5 millones en gastos. El estado de resultado de Ondutel indica que las pérdidas acumuladas a junio pasado son menores que los 136 millones de lempiras del primer semestre de 2023. Las pérdidas de 2023 alcanzaron 191.2 millones de lempiras y las proyecciones para 2024 son que el diferencial entre ingresos y egresos sea menor. En los últimos años, las transferencias del gobierno han sido significativas, con 634.2 millones de lempiras. El presupuesto de Ondutel para 2024 es de 1.662.2 millones y que al primer semestre reporta una ejecución de ingresos de 27.9 y de egresos de 30.9%. Para TN5 Matutino, Génesis Molina. Noticia de impacto en el matutino. Desde el departamento de Cortés y otros departamentos del interior del país, comienzan a llegar maestros porque la amenaza de la toma de la CA5 será una realidad en los próximos minutos. Vamos contigo, Mario Marazán. Gracias por colaborarnos, periodista de HRN, esta mañana en vivo en el lugar. Mario, contigo, buenos días. En el kilómetro 7, carretera al norte del país, porque el pasado fin de semana, docentes habían anunciado una protesta en este sector. Alguien ya está viniendo desde el departamento del departamento de Cortés. Vamos a hablar con alguno de ellos. Estos son los días que estamos en vivo para TN5. ¿Cuáles son sus exigencias y el motivo de esta protesta de este día? Buenos días. Estamos haciendo presencia el día de hoy aquí para exigir el juego del crecimiento gestativo, el juego de la deuda histórica del magisterio. ¿Ustedes vienen de qué parte del país? En mi caso vengo del departamento de Atlántida, pero vemos compañeros ahorita que acaban de llegar del departamento de Cortés, algunos de Santa Bárbara, Lloro, y se están sumando varios compañeros que habían estado bien en camino. ¿Se van a tomar la carretera? Esa es la idea. La intención no es causar daños, es una manifestación pacífica, recordarle al gobierno que tenemos una deuda pendiente, que hay una deuda que se le tiene al magisterio y la cual necesitamos que sea efectiva. Bueno, vamos a continuar dialogando. ¿Cuál es su nombre? Antonio Menos Bal. Muchas gracias. Con Antonio, ¿por qué vamos a continuar? ¿Se va a robar todos? ¿Con los maestros de ustedes? ¿De dónde viene? De San Pedro, el representante del departamento de Cortés. Cuénteme, ¿Hubo acercamiento con el gobierno? ¿La amenaza o la protesta, el bloqueo de la carretera baja? si no nos movemos si no tenemos respuesta positiva hoy no aceptamos un mañana un después, una planilla extra, nada, estamos aquí y aquí nos vamos, somos maestros en resistencia, porque si nosotros estudiamos con muchos sacrificios, trabajamos dentro de un aula de clase, no es justo venir a cobrar nuestro sueldo a las calles cuéntenme, crecimiento vegetativo y pago de planillas complementarias si, venimos exigiendo la deuda histórica que fue promesa de campaña, que nos iba a pagar nuestra presidenta y no ha cumplido, dos años y medio de gobierno, no hemos visto dar la respuesta hemos hecho todo por falta como nos lo han solicitado y nosotros no podemos hay muchos compañeros que ya fallecieron otros migraron del país por esta situación, otros ni en el sistema están esperanzados a que nosotros estudiamos y trabajamos con dignidad ¿cuántos maestros son los que están solicitando? estamos en local en 2019 a nivel nacional ¿y a cuánto asciende este pago? ¿cuánto se le debe? pues como es un completo ¿verdad? de sueldo es una cantidad no manejo ahorita porque no tengo el documento pero sí ya si nos contamos todo en la planilla ya está todo está solo el dinero la toma de la carretera sea 5 es inevitable sea 5 y aquí no nos movemos hasta que no nos dé respuesta que digan maestros el 16 se están expectando el 16 esta semana se acredita pero aquí nos movemos hasta que empieza a caer el dinero ¿cuál es su nombre? Esther Padilla muchas gracias a la maestra Esther Padilla continúa llegando de diferentes sectores del país tratando de dialogar para evitar esta toma de la carretera vamos a hablar de la carretera de la carretera de la carretera y nosotras esperamos las palabras de la carretera de la carretera de la carretera a retirar desde el departamento de la carretera y otras otras zonas del litoral compañeros que nosotros vamos a estar pendiente del desarrollo de esta protesta aquí en la carretera sea 5 para llevar detalles y esta protesta aquí con el bloqueo de la carretera así como lo han advertido los maestros compañeros con ustedes los estudios principales de TN5 bueno gracias al periodista Mario Morazán de HRN la amenaza es seria los maestros no se van a mover y están esperando que vengan más unidades llenas de maestros del interior del país ahí están ubicados en el kilómetro 7 carretera al norte del país donde se han apostado los maestros pidiendo el pago de más de 2.900 maestros a quienes se les debe su salario por supuesto estamos en vivo en el lugar y tendremos más adelante otro contacto con Mario Morazán para seguir conociendo cómo evoluciona la protesta de maestros en la CA5 en carretera rumbo al norte del país vamos con noticias políticas Omar Valenzuela usted ha platicado en las últimas horas con la abogada Ana García de Hernández y qué le ha dicho en materia de elecciones primarias al interior del partido nacional de Honduras buenos días muy buenos días Ramón Edgardo Matute como siempre somos primeros con la noticia así es hemos dialogado con la abogada Ana García de Hernández que dice que es contundente la participación de varios movimientos a lo interno del partido nacional claro que sí hay bueno no solo mi movimiento hay otros movimientos que están apostándole a la competencia interna y lo vamos a hacer y lo vamos a hacer siempre con el respeto que merece cada uno de nuestros correligionarios que también están aspirando porque sabemos que nos va a tocar unir al partido lo vamos a hacer ese es el mensaje que hoy le daba a nuestros líderes de Avanza que tenemos que privilegiar siempre esa unidad porque el que gana necesita a todos los demás y nosotros vamos a ganar de la mano de Dios y con el apoyo del pueblo nacional del pueblo hondureño en las próximas elecciones se dio de parte del juez Castel fue una muestra más de la injusticia que se cometió contra él condenar a un hombre inocente a 45 años demuestra que la justicia norteamericana se dejó torcer para privilegiar a los narcotraficantes a los delincuentes y asesinos confesos nosotros vamos a seguir en todas las instancias y sabemos que tenemos los argumentos de peso no hubo nada que culpara Juan Orlando no hubo ninguna prueba lo único que presentó el país que tiene la inteligencia supuestamente más grande del mundo lo único que presentó fue el testimonio de violentos narcotraficantes y asesinos confesos nosotros vamos a seguir luchando contra esa injusticia y sé que en esta instancia de la apelación y en otras más que si es necesario vamos a utilizar vamos a demostrar esa inocencia y lo vamos a traer pronto de vuelta a casa van a cambiar ciertamente van a cambiar la justicia va a prevalecer bueno y en relación al caso de Juan Orlando Hernández dice que muchas cosas van a cambiar y que pueden haber sorpresas en los próximos días debido a este juicio que se ha celebrado en Nueva York y que por supuesto hubo una condena y lo más importante en el tema político es que dice que sí van a existir elecciones internas licenciado si no hay consultas retorno con usted buenos días cinco días de no sesionar en el Congreso Nacional de la República ¿cómo lo califica la ASJ esta mañana? abogado Juan Carlos Aguilar gracias por atendernos buenos días viendo nuevamente desde el Congreso Nacional pues ven acompañada en un primer momento de las vacaciones pero ya es la tercera semana que deberían estar legislando los congresistas a partir de la vuelta de ese receso y hasta la fecha pues todavía no no se ha establecido no se ha generado ninguna convocatoria para poder realizar sesiones esto se debe también en gran medida a la marcha de Jorge Calix al partido liberal evidentemente debilitó la bancada de libertad refundación y lo que no quieren hacer es seguirse o presentarse a sesiones sin siquiera tener quórum sin siquiera poder lograr tener una mayoría calificada entonces al final de cuentas los políticos lo que están realizando al menos el oficialismo en este momento es el cálculo político ¿no? un cálculo un cálculo político en función de poder generar acuerdos generar consensos pero ya sabemos lo mucho que le cuesta sobre toda esta directiva del Congreso Nacional es precisamente generar diálogo generar acuerdos generar consensos las grandes negociaciones que ha tenido este Congreso Nacional es porque ha habido intervención de actores externos por ejemplo don Manuel Zelaya Rosales porque el Congreso se ha mostrado incapaz por sí solo de generar esos grandes acuerdos en 30 segundos abogado entonces lo que atrasa volver a sesiones es los cálculos de las correlaciones de fuerzas al interior del Congreso Nacional totalmente de acuerdo y al final de cuentas también es un ejercicio normal porque si no hay armonía no en esa correlación de fuerzas pues tampoco va a haber la aprobación de ningún tipo de leyes lo lamentable es que desde el año pasado pues el Congreso Nacional no aprueba leyes de calidad se sigue aprobando simplemente leyes que hacen bulto y en donde pues al final de cuentas los congresistas están de acuerdo pero ninguna que genere algún tipo de cambio real para la ciudadanía hondureña perfecto gracias abogado muy amable por atendernos nota de cierre sobre el mismo tema y otros políticos con el periodista Tony Munguía hasta aquí el matutino que pasen todos un feliz día me invitó Ronnie el juego buenos días y es precisamente con el doctor Román Morán diputado del PSH se reanudan las sesiones posiblemente esta semana pero ya llevan 45 días sin sesiones si buenos días Munguía un gusto saludarte un gusto saludar a Ramón y al pueblo hondureño bueno para poder contextualizar un poco a la población hondureña es importante mencionar que la semana pasada Munguía fuimos notificados de que se iba a llevar a cabo una jornada de sesiones de comisiones como sucedió la semana pasada en mi caso como vicepresidente de la comisión de salud sostuvimos una jornada larga de reuniones para poder aburrar temas enfatizados en el tema de salud sin embargo aún no nos han convocado de manera oficial para esta semana estamos esperando que lo haga la junta directiva porque hay temas que son evidentemente trascendentales que se tienen que tomar como es la ley de justicia tributaria como es también las adendas en los contratos de energía eléctrica con la intención de poder reducir la tarifa que paga la población también los decretos que pidió la presidenta para lo que es el plan de seguridad que tiene en este momento y así una serie de proyectos que evidentemente son importantes que se tienen que retomar y aprobar en el congreso nacional pero también evidentemente Munguía no podemos nosotros ignorar la situación política a lo interno del partido Libertad y Refundación y el partido Salvador de Honduras ha existido una reconfiguración a nivel de las bancadas y evidentemente esto trastoca un poco los planes que se tenían en el legislativo sin embargo yo espero que los diputados que se están reconfigurando en sus partidos políticos no vayan a hacer oposición Munguía solo por ser oposición porque al final esta situación polariza más el ambiente político y genera evidentemente una afectación directa a la población hondureña Le van a pedir rendición de cuentas a Salvador Narrala rápidamente porque tenemos Sí, bueno nosotros hemos solicitado la semana pasada que al ingeniero Salvador Narrala quien ha migrado al partido liberal y le deseamos evidentemente la mayor posibilidad de éxitos aparte o No 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 ¡Gracias!